Y llegó el fin, muy confundible de Hermosillo, pero con los que te llenas de sabor mamá Y la grillona Ahí viene la negra Celina, sí, la más cumbia pera Tóquenle la cumbia ya, préndale la vela Que esta noche se amanece bailando con ella Rándale la vela ya, no ven sus parejas Rándale la vela ya, no ven sus parejas Que esta noche se amanece bailando con ella Que esta noche se amanece bailando la negra Y es el sabor de la grillona, brilla y los compas de trampa Ay mira, yo bailo bonito así Cuando estoy con ella Cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito Porque a Celina le gusta bien apretadito Rándale la vela ya, no ven sus parejas Rándale la vela ya, no ven sus parejas Que esta noche se amanece bailando con ella Que esta noche se amanece bailando la negra Ay mira, buenito, saludos también a Celina Para mi compa el tierrito ¡Ánimo! Rándale la vela ya, no ven sus parejas Rándale la vela ya, no ven sus parejas Que esta noche se amanece bailando con ella Rándale la vela ya, no ven sus parejas Rándale la vela ya, no ven sus parejas Rándale la vela ya, no ven sus parejas Que esta noche se amanece bailando con ella Que esta noche se amanece bailando con ella Un saludo para toda la gente que apoya la buena música del grupo La Grilla Y los compas del Rafa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!